Damas y caballeros, denle la bienvenida a Oliver Vélez, jefe de iPhone Traders, orador inaugural de la primera Expo Internacional de Day Trading, trader renombrado y emprendedor. Es uno de los traders más respetados de todos los tiempos. En el 99, Dow Johnson nombró el mesías del Day Trading y al día de hoy, en el 2021, él continúa siendo definido como uno de los líderes más importantes de su generación. Oliver, muchas gracias por unirse a nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí nuevamente y muchas gracias traders por su atención. Tengo que decir que esto es como una presentación de último minuto para mí, entonces, si quiero que lo sepan, me alegra mucho de que el Money Show me haya invitado en esta ocasión y aquí estoy nuevamente. De hecho, estaré hablando el día de hoy sobre un tema que estoy seguro que ustedes han reconocido cómo ha estado en las noticias durante mucho tiempo, en las últimas semanas y los últimos meses más o menos. Estaré hablando del Bitcoin, ¿ok? El Bitcoin está de vuelta en la escena de una gran manera y yo también quiero hablarles de por qué considero yo y por qué muchos otros de hecho consideran también que el Bitcoin es la nueva versión digital digital del oro. Voy a intentar convencerles y mostrarles por qué el oro como la fuente real de dinero a través de los últimos 6.000 años es la versión análoga del dinero. Y el Bitcoin, habiendo aparecido en la escena un poco después de hace 10 años, de hecho, rápidamente está tomando su lugar como la nueva forma digital del oro. Y traders, como saben ustedes, en este mundo, la versión digital de las cosas que representan la versión análoga de las cosas, terminan siendo mucho más enormes que la versión análoga. Como un ejemplo, ¿ok? ¿Se acuerdan de los teléfonos análogos de vuelta en los noventas, incluso los celulares en los cuales uno tenía que hundir teclas? Bueno, pues eso se pueden comprar como por 34 dólares hoy en día. ¿Se acuerdan de los teléfonos análogos que uno solía levantar y de hecho tenía que poner los números al literalmente darle un giro a una rueda? Dos, tres. ¿Se acuerdan de la versión avanzada de esos teléfonos análogos donde uno levantaba el teléfono con la cuerda y uno de hecho no tenía que darle clic al botón? Bueno, pues esos teléfonos se pueden comprar por 37 dólares en Amazon hoy en día. Ahora, ¿cuál es el reemplazo digital? El iPhone, los Galaxy Note y las cosas por el estilo. Estos celulares pueden ser comprados por mil dólares el día de hoy. Mil trescientos dólares si ustedes obtienen las versiones más grandes de esos teléfonos. Treinta y siete dólares comparado con mil trescientos dólares. Y eso es lo que la disrupción digital hace a la realidad análoga del pasado. Y otro ejemplo que podemos observar es el correo. ¿Se acuerdan cuando uno solía escribir una carta y enviársela por correo a alguien? Y quizá toma una semana, siete días para que llegara a alguien si estaba en aguas internacionales, perdón, en un país en el exterior. Pues esa es la versión análoga de la comunicación, la versión análoga del correo. ¿Cuál fue la versión digital del correo que dominó la versión análoga del correo? Pues el correo electrónico. Yo puedo enviar el mismo mensaje, la misma comunicación al presionar un solo botón en un instante a un individuo en cualquier parte del mundo. La versión digital es superior a la versión análoga. Nosotros podemos tomar esto en cualquier industria, pero lo que yo voy a intentar hacer para convencerles, voy a intentar convencerlos de que el Bitcoin es la nueva tecnología de una versión más vieja análoga en el área financiera. El dinero es la tecnología más vieja que conoce la humanidad. El dinero es una tecnología, por supuesto, es un ítem fabricado por el humano. Esa tecnología está en gran necesidad de ser actualizada, así como las otras tecnologías que teníamos. Y esas viejas tecnologías están siendo mejoradas y el dinero es el que sigue para ser mejorado por su versión digital. El Bitcoin está aquí para hacer eso. Ha sido revolucionario en este espacio y duró una cantidad de años. Y debo admitirle a traders que yo no estaba convencido durante los últimos 5 a 6 años, pero ahora estoy convencido de gran manera. Entonces, quiero empezar primero que todo por llevarlos por un camino. Y espero que para el final de este camino, al cual los voy a llevar yo el día de hoy, espero que se puedan unir a mí por el resto del camino, porque el camino que yo voy a mostrarles el día de hoy está en su infancia. Y yo quiero que nosotros tomemos el resto del camino juntos, ¿ok? Entonces, empecemos. Me voy a saltar mucho de esta información introductoria. Tú puedes buscar quién soy, pero soy un profesional a largo plazo en la industria, casi 40 años de experiencia. Puse mi primera operación en el 81. Trabajé en Wall Street empezando en el 86. Me volví conocido por mis habilidades de trading. Empecé mi propia empresa. Esa empresa se volvió una de las operaciones institucionales más grandes del país, sino en el mundo. Y yo pasé, de hecho, a entrenar a cientos y cientos de miles de traders alrededor del mundo el día de hoy. Tengo una de las organizaciones de trading más grandes, con más de 10 mil traders alrededor del mundo, en casi 96 países diferentes. Yo soy el autor de cinco libros bestseller internacionales. Estos libros están escritos en inglés, español, es japonés, mandarín, y continúan vendiéndose en cantidades enormes por el mundo. Pueden buscar mis libros en Amazon si quieren. Y quisiera que ustedes me sigan a mí en las redes sociales, donde yo sí comparto muchas de las actividades de trading. También mi conocimiento e información absolutamente gratis. Me gustaría que me sigas en Instagram o LBL007, hazlo ahora. Y yo publico un video gratis, educativo, todos los días del año. 365 días al año, 7 días a la semana en mi canal de YouTube, OliverVelezTrading.com. Todos los días para asegurarse que ellos reciban mi mensaje educativo. Y este es uno de los canales de YouTube de trading que están creciendo más rápido en el mundo. Este camino realmente no está diseñado. Este camino va a mostrarles a ustedes lo que yo he hecho con un grupo de 600 traders o más, empezando el año 2020. No necesariamente es para alardear sobre lo que hemos hecho, sino para mostrarles el poder de este camino, el poder de la revolución digital del Bitcoin. Y además, voy a intentar utilizar este camino para motivarles a ustedes a que se unan al camino con nosotros, para que nosotros podamos tomar este resto del camino juntos. Ahora, este camino va a empezar, digamos que, como pueden ver, en el año 2013. Ustedes están observando un gráfico, es un gráfico de Bitcoin, y va hasta el 2013. En la parte superior izquierda del gráfico, como pueden ver, el precio del Bitcoin era 100 dólares. Ahora, esto era un precio increíble, de vuelta en el 2013, porque el Bitcoin apareció en el 2009 al precio de cero. Entonces, desde cero a 100 dólares es un movimiento astronómico, ¿ok? Entonces, 100 dólares fue algo muy importante. Pero el Bitcoin continuó de 100 dólares después de haber tenido problemas ahí, y se movió a 1.200 dólares increíbles en un periodo corto de tiempo. Y este es el tipo de movimientos que pueden dejar a sus familias listas por el resto de su vida, y si no, la próxima generación que vendrán después de ustedes, si ustedes juegan esto correctamente. Pero esto es un movimiento astronómico, desde 100 a 1.200 más o menos. Ahora, yo quiero que noten que, en el próximo año más o menos, Bitcoin hace una tendencia a la baja, y de hecho, experimenta una caída de más del 90%. Ahora, nosotros vamos a hablar de estas caídas a medida que avanzamos. Pero esto es una caída enorme, y en este momento en particular, todos los noticieros estaban diciendo que era la muerte del Bitcoin, ¿ok? Ahora, volvemos a 200. Acuérdense que empezamos este camino en 100. Recuerden el alto de 1.200. Quiero que se acuerden de ese alto, y quiero que se acuerden de este bajo de 200 aquí. Movámonos hacia adelante. Ahora, como ustedes pueden ver, en menos de un año y medio, tomó menos de un año y medio para el Bitcoin, para que pudiera superar una caída del 90% y que pudiera igualar su alto anterior de 1.200. Ahora, ¿por qué estoy prestando atención a esto? Es fácil ignorar que esto tomó un año y medio, pero yo quiero que ustedes entiendan que nunca ha habido un activo financiero en la historia del mundo que alguna vez haya recuperado una caída del 90% más en un año y medio. Nunca. Ahora, yo no estoy diciendo que no haya acciones que hayan hecho eso o ítems individuales. Yo estoy hablando de un activo entero. Por ejemplo, el oro es un activo. La plata es un activo. El petróleo es un activo. El mercado en general es... La bolsa de valores en general es un activo. Ningún activo en la historia del mundo alguna vez haya recuperado una caída del 90% más en un año y medio. Ahora, eso es muy impresionante. Y quiero que ustedes recuerden este alto. Sigan recordando este alto. 11.200 dólares. Vamos. Ahora, observen. Están llegando al 2007. Perdón, 2017. El Bitcoin vuelve a su alto. Alto anterior de 1.100. Eso es el 2007. Unos meses después pasa de 1.100 a 20.000. Esto es en el mismo año. Ahora, volvamos y observemos mis comentarios. Nunca en la historia de la humanidad un activo alguna vez haya recuperado una caída del 90% más en un año y medio. Tradicionalmente ha tomado una década o más poder recuperar 90% de cualquier tipo de activo. Vayan y busquen ustedes mismos. Un año y medio hemos recuperado una caída del 90% más. En un año y medio, no solamente eso, sino que ahora hemos superado ese alto por casi 95 veces. Y es increíble. Ahora, créanlo o no, yo todavía no era un creyente en esta época. Todo el mundo venía a mí, en este momento en particular, en el 2017, y me decía, Oliver, ¿por qué no estás en Bitcoin? ¿Por qué no estás jugándolo? ¿Por qué no estás hablando del Bitcoin? ¿Por qué no estás enseñándonos cómo hacer esto? Esto es una locura. Y yo no era un creyente en la época. Estoy dispuesto a admitir eso. Yo sentía como que el Bitcoin había demostrado que se iba a quedar. Había demostrado que estaba rompiendo los mercados financieros a nivel mundial, pero yo tenía que ver otro colapso. Este rally parabólico es el tipo de rallies que como yo les enseñé, debería tomar 10, 20, 30 años para poder recuperar. Y yo les dije, yo tengo que ver cómo el Bitcoin maneja este colapso. Yo tengo que observar su siguiente caída fuerte porque yo no iba a estar comprando en un rally como este. No podía. Entonces, obtuve mi deseo. El Bitcoin de 20,000 dólares cae de vuelta a por debajo de 4,000 dólares. Yo observé esta caída, traders. Literalmente día tras día. Yo quería ver otro colapso. Yo quería ver toda la euforia a ser sacada del mercado. Yo quería ver si el Bitcoin realmente iba a ser capaz de repetir lo que había hecho antes. Yo estaba consciente de su historia. Estaba consciente de que había cambiado la historia financiera al recuperar una pérdida del 90%, algo que ningún otro activo ha hecho en la historia de la humanidad. Entonces, yo estaba sentado en este precio de 3,000, 4,000 dólares diciendo, sí, ahora Bitcoin, muéstrame lo que tienes. Ahora, yo sé y yo le enseño a mis traders que el primer rally sobre un bajo después de un colapso normalmente no es la compra. Eso quizá pudo haber sido un error pero yo le enseñé a mis traders esto y les he enseñado esto durante 26 años, ¿ok? Nosotros no compramos el primer rally después de un colapso. Es el segundo. Entonces, el primer rally después de un colapso mis traders saben que yo lo llamo el rebote del gato muerto. Una pelota que se cae desde un rascacielos alto y le pega al piso no puede rebotar de vuelta hacia arriba hasta la parte superior. Necesita volver al piso. Entonces, el primer rebote no es aquel que produce el rally dudadero, sino que es el siguiente. Entonces, nosotros obtenemos el primer rebote. como pueden ver en este gráfico, observen con cuidado, obtenemos el primer rebote y debo admitir que yo estaba tan impresionado con este rebote que yo de hecho empecé a pensar, ¿será que esto simplemente va a crear otro récord financiero al no ser un rebote del gato muerto? Era una locura para mí. Yo esperaba un rebote como este, lo cual es normal. 33%, quizá la mitad del camino de vuelta hacia arriba, pero que rebotara así de alto después de un colapso tan grande era una locura para mí. Fue en este momento en particular que yo le dije a todo el mundo en mi equipo, todos mis traders, les dije, nosotros vamos a estar comprando con fuerza en la siguiente caída, pero necesitamos una caída más porque traders, lo que yo estaba enseñando durante 26 años es que uno no compra el primer rebote después de un colapso. Uno compra el retroceso. Si este retroceso falla en hacer un bajo significativo que fue producido por el primer colapso, entonces uno debe entrar a la jugada en el fallo de producir un nuevo bajo. Y si esto hace un nuevo bajo significativo, entonces se acaba el juego, ¿me entienden? Entonces, voy a hacer esto una vez más. Es muy importante que ustedes lo entiendan. Este es el rebote del gato muerto, la teoría del rebote del gato muerto y lo pueden utilizar para cualquier cosa, acciones, bonos, futuros, bitcoin, cualquier moneda alterna, un colapso grande y enorme y luego un rally. Esto normalmente nunca es el momento en el cual uno debe comprar. Uno quiere esperar la caída secundaria y uno quiere observar esto con cuidado. Si esa caída secundaria empieza a moverse hacia arriba creando un fallo de poder producir un nuevo bajo significativo, entonces uno entra aquí. Entonces le digo a mi equipo, aquí, este es el bajo anterior. Si la siguiente caída falla en hacer un nuevo bajo significativo, yo voy a estar comprando con fuerza y eso fue exactamente lo que sucedió. Nosotros entramos en el bajo en precios que estaban entre 5,700 dólares por bitcoin hasta 3,800 dólares. Así que yo compré o acumulé un rango 3,800 a 5,700 pero empecé en 5,700, 5,500, 5,100, 4,900 en el camino hacia abajo, ¿ok? Porque yo consideraba que este bajo solamente porque este alto fue tan alto que este bajo no iba a ser roto. Ahora, yo quiero explicarles por qué yo creía eso. si la caída hacía un rally solamente un tercio del camino hacia arriba las probabilidades de un nuevo bajo eran altas pero entre más alto tú pasas el tercio, entre más alto tú vas más allá de la mitad del camino menos son las probabilidades de que haya un nuevo bajo. Entonces, entre más bajo el rebote mayoren las probabilidades de un rompimiento del nuevo bajo. entre más alto el rebote menoren las probabilidades de un nuevo bajo. Entonces, si rebotamos aquí yo hubiera esperado un nuevo bajo pero nosotros rebotamos por aquí. Ahora, yo no voy a estar esperando un nuevo bajo y a medida que nos estamos acercando a la porción inferior de este nuevo bajo del bajo anterior, perdón, yo entré y anuncié no solamente a mis traders sino al mundo entero traders que iba a comprar con fuerza que lo hicieran ahora porque yo lo iba a hacer y yo les mostré mis compras a través de diferentes cuentas y demás. Pum, 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 pum. Ahora, sé que algunas personas dicen Oliver, no, lo estás diciendo solamente así que solamente por si acaso, por si no me creen, écheme un vistazo. Aquí está el 12 de marzo del 2020, vayan e investiguen, busquen la fecha el 12 de marzo del 2020, observen el gráfico del Bitcoin, esa es esa barra roja que ustedes vieron por aquí. Eso es el 12 de marzo, ese círculo justo ahí, ese es el 12 de marzo. Esto, si ustedes pueden ver las palabras, este es el video que yo publiqué hacia el mundo en mi Instagram, en mi Twitter, y en mi página de Facebook también. Alerta de compra de Bitcoin el 12 de marzo del 2020. Aquí, cuando tú das clic sobre ese thumbnail, observa la fecha el 12 de marzo del 2020 y puedes observar y puedes observar mis palabras, compré entre los precios de 57 y 5900. Recuerden que ese es el 12, el 13, el Bitcoin continuó cayendo y yo seguí comprando en la caída considerando con todo mi corazón que no había un nuevo bajo, que yo ya tenía el bajo y que estaba en este rango porque ese rally había sido tan alto, ¿ok? Entonces, yo continué comprando el 12 y el 13. con Bitcoin cayendo más de 25% hice mi primer movimiento y recuerden que estaba observando esto desde los altos del 2017. Había investigado en el pasado, esto había roto la historia financiera. Yo simplemente tenía que aplicar mi conocimiento a este activo dinámico y yo tenía que ver que se desplomara. Yo tenía que ver un rally, yo tenía que ver lo lejos que iba a ser ese rally para juzgar ya sea que fuéramos a tener un nuevo bajo o ningún nuevo bajo y mi sinopsis fue no hay nuevo bajo esa caída del 25% en este día me dio mi oportunidad de empezar a acumular y esto todo está documentado. Ahora, yo empecé a llevar a mis traders en un camino desde esta primera compra, ¿ok? Observen lo que sucedió. Nosotros obtenemos un movimiento desde el rango de 3,800 más o menos en el cual estoy acumulando yo y yo hago que mis traders compren bitcoin y otras cosas pero bitcoin predominantemente todos los días de sus vidas en el camino hacia arriba, hacia el alto anterior y recuerden que ese alto anterior en el 2017 en 20,000 nosotros ya íbamos ganando enorme en 20,000 piensen en eso mis traders entraron en 5,000 6,000 4,000 7,000 8,000 9,000 nosotros habíamos comprado en todo el camino hacia arriba y mi mensaje era que nunca durante este movimiento fueran a vender una sola moneda nosotros conocemos la historia yo he visto lo que esto ha hecho no vamos a vender todo el mundo estaba molestándome olio olio voy ganando 400% 500% no tú no debes vender no vayas a vender no vayas a permitir que una sola moneda se vaya y yo se los dije puedo darles acceso de hecho a ver estos comentarios a través de todo esto totalmente gratis lo cual haré al final de esta presentación quieren ver la historia de cada comentario quieren ver la historia de cada compra quieren ver mis cuentas y con lo que empezaron y donde terminaron les voy a dar acceso a todo eso absolutamente gratis ahora que creen ustedes que estoy haciendo yo en 20,000 dólares nosotros hemos vuelto al alto anterior la mayoría de las personas estaría tomando sus ganancias sus 500% 300% 400% observen mis mensajes a mi equipo observen esto observen la fecha de este mensaje 16 de diciembre observen esa fecha este es mi programa de riqueza estos son mis 600 traders que me siguen a mi en cada paso del camino ok que les dije el 16 de diciembre observen el precio del bitcoin 19,830 dólares ¿cuál es mi mensaje? este podría ser el día nosotros rompemos el precio de los 20,000 dólares esto probablemente va a traer una avalancha de nuevo dinero al mercado lo cual solamente nos va a llevar a más escasez y lo cual debería llevarnos a precios más altos ¿están listos para esto traders? va a ser salvaje así que sosténganse con fuerza y lo que sea que ustedes hagan nunca nunca vayan a soltar sus monedas estoy diciendo esto después de una ganancia de 500% para algunas personas estoy diciendo esto en un punto técnico en el que la mayoría de las personas dirían que es inteligente tomar ganancias y yo les digo no voy a comprar más he visto lo que esto visto en el pasado he visto lo que hace cuando llega a un alto anterior ¿ok? esto es lo que he estado esperando me perdí la última pero ya no me voy a perder esta y yo obligué a mis traders a que no se lo perdieran tampoco ahora ¡pum! 42 mil dólares como en dos semanas tres semanas tres semanas o lo que sea ¡wow! ahora recuerdan ese alto que yo estaba diciendo nosotros estábamos desde 5000 por debajo a 20000 eso es 400% más ¿ok? había muchas personas que querían vender pero recuerden los que yo les mostré les mostré la historia del pasado y que ese no era el momento para vender no con este activo este activo cabe en una clase diferente esto es un activo disruptivo y uno no puede vender activos disruptivos uno no puede ponerlos en un gráfico de la misma manera no cuando es disruptivo y permítanme contarles una historia rápida una de las jugadas más grandes de mi vida fue en Amazon ahora Amazon había caído desde 85 dólares de vuelta a 5 dólares no sé si algunos de ustedes se acuerdan pero Amazon fue una estrella que se cayó de 85 a 5 dólares suena familiar desde 1100 dólares de vuelta a 200 Bitcoin suena familiar todo el mundo dijo que Amazon estaba muerto que era el final que no creaba nada que solamente era una tienda online de libros que uno compraba sus libros físicos que nadie necesitaba Amazon que Amazon solamente era una burbuja del internet que no iba a ir a ninguna parte y yo estaba esperando esa caída rebotó hacia arriba luego volvió a caer rebotó hacia arriba también y pum 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 yo aproveché Amazon en 7 dólares 7 dólares y yo todavía soy dueño de Amazon el día de hoy ¿saben por qué? porque yo vi Amazon como una tecnología disruptiva que iba a sacar a las librerías empezó con la industria de los libros porque la industria de los libros tiene más de 2000 títulos empezó con un ítem que tiene muchos títulos aquí que tenían muchos productos para vender y luego yo vi que iba a llevar su modelo de conquistar al mundo de los libros al siguiente producto y a la siguiente categoría y a lo siguiente y que iba a terminar con todo en el mundo y yo nunca vendí nunca entonces yo estoy haciendo lo mismo con el Bitcoin el día de hoy es disruptivo 42 mil dólares no es nada ahora el Bitcoin se desploma desde este punto desplome ¿cómo es posible que esto sea un desplome? 20% observen estos artículos 20% es la peor caída desde marzo pero estamos arriba 750% ¿cómo es posible que un retroceso del 20% pueda ser interpretado como malo después de un movimiento de 750% y es por eso que uno no puede confiar en las noticias ahora observen ¿qué hago yo? eso es lo que están llamando un desplome y yo le digo a mis traders compren aquí justo por encima de 30 mil dólares compren ahí no es astrofísica y no me creen pues echen un vistazo aquí están mis compras hoy compré más Bitcoin alrededor de todas mis cuentas aquí están las órdenes ejecutadas de solamente una de mis cuentas observen los precios Bitcoin compren 30 mil 30 mil 150 observen donde el Bitcoin está por lo menos antes de que empece esta presentación 3630 y permítanme decirles algo yo le estoy diciendo a mis traders que será mejor que ellos sostengan porque en un periodo corto de tiempo nunca van a volver a ver el precio de 30 mil dólares nunca más en la historia del mundo esto lo han escuchado aquí primero esto es mi secreto no observo gráficos normales yo observo el gráfico algorítmico y cuando observo el gráfico algorítmico del Bitcoin aquí es donde la penúltima flecha es el lugar en el cual estamos en este momento ok entonces nosotros todavía estamos temprano en el ciclo y ahora observen esto estos son mis objetivos para el Bitcoin 65 mil dólares de aquí a abril ¿cuántas semanas faltan para abril? 85 mil dólares de aquí a noviembre estoy poniendo mi reputación en riesgo aquí 110 mil dólares de aquí a marzo del 2022 y yo quiero que usted le tome foto a esto y vamos a ver qué tan preciso soy y yo he sido muy preciso hasta ahora así que únanse a mí now join me guys gracias 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 gracias